El programa producción para el bienestar llegó a la localidad de Bachajón. El pasado sábado dieciocho de enero el gobernador del estado el doctor Rutil Escandón Cadenas acompañado del delegado de programas federales del estado el ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos el fiscal del estado José Luis Llavena Barca la Secretaría de Seguridad representada por Gabriela Soto y el presidente municipal Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo realizaron la entrega de órdenes de pago a mil productores del programa producción para el bienestar en el poblado de Bachajón municipio de Chilón. En este evento el doctor Rutilio Escandón Cadenas aprovechó para saludar personalmente a todos los presentes donde dio a conocer la creación de un cuartel general de la Guardia Nacional en Chilón y la reconstrucción de la carretera que comunica de Temo Asalto de Agua. Importantes acciones que vienen a beneficiar a la población de esta región tanto en seguridad como en caminos. Por su parte el ingeniero Carlos Jiménez Trujillo se congratuló al tener tan importante visita como lo es la presencia del gobernador del estado doctor Rutilio Escandón así como a funcionarios federales estatales y municipales así como también la presencia de miles de mujeres y hombres del municipio de Chilón donde agradeció a todos en especial al presidente de la república a licenciado Andrés Manuel López Obrador por su incansable apoyo y a este municipio y al propio gobernador quienes siempre han sido grandes aliados. Mi agradecimiento total y reconocimiento para ellos y para mi municipio dijo el presidente. De esta manera se recibió la visita del gobernador quien tiene muy presente a los chilonenses ofreciendo el total respaldo al gobierno del edil Carlos Jiménez y se ha visto preocupado por resolver muchas de las necesidades que aún tiene este municipio lo cual ha agradecido enormemente al gobierno por ese gran apoyo y también el agradecimiento de las familias de todas las regiones hacia el presidente municipal.